Universidades por todos lados. El programa de CONADU. Somos la Universidad Pública. Lunes a las 19 en Caput. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más, como todas las semanas, aquí por RadioCaput.com, esto que hemos dado en llamar Universidades por todos lados. Sí, el programa radial de la CONADU, todos los lunes de 19 a 20 por RadioCaput.com. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado y acompañarnos en esta hora, donde vamos a hacer un repaso sobre la realidad nacional y universitarias con entrevistas, con investigaciones y también con todo lo que está sucediendo en la coyuntura política y social. Le damos la bienvenida al conductor del programa, el señor Pablo Macías. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Virginia? ¿Todo bien? Escapándole un poco al frío, pero bien, bien. Bien, bueno, llevando un poquitito de calor y de buena onda a toda la gente que nos está escuchando. Con ganas de arrancar bien la semana. Así es. Bueno, tenemos las vías de comunicación, Pablo. Ajá. Bien, son a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como CONADU y en Instagram o en Twitter como arroba prensa CONADU. También nos pueden enviar mensajes o audios al siguiente WhatsApp. Tomá nota. 1-1-702-77543. 1-1-702-77543. Muy bien, hacemos este programa. Pablo Macías, secretario de Prensa y Comunicación de CONADU. Está Luis Javier en la operación técnica allá en Radio Caput. Luis, gracias por estar. Está también en la producción general. Elizabeth Vega Grón, directora de Prensa y Comunicación de CONADU. Y agradecemos muy especialmente las colaboraciones de Javier Moscoso, Lautaro, Piemonte y Gabriela de Michellis. Bueno, hechas las presentaciones, Pablo, venimos con semanas de mucha info, ¿no? En la coyuntura política y social de nuestro país. Tal cual, tal cual. Bueno, vimos una semana que culminó con lo que fue la locución que hizo Cristina Fernández de Kirchner a raíz de la causa memorándum con Irán. Y bueno, la verdad que como siempre estuvo muy elocuente. Tenemos un audio para pasar y a partir de eso comentar el tema. Pero bueno, como siempre estuvo brillante, fue lo que más se habló durante el fin de semana, ¿no? Bueno, si te parece, escuchamos este audio entonces de Cristina Fernández de Kirchner en el Tribunal Oral Federal número 28, haciendo su presentación, su descargo en el marco de la causa por el memorándum de Entendimiento con Irán. Cuando uno ve todo lo que pasó, todo lo que hicieron, me ponía a pensar antes de venir acá, si realmente fue solamente para perseguir a los opositores políticos. Tanto disparate, tanta violación de todo, de los códigos, de forma, de fondo, de la Constitución, de los derechos, de las garantías, de todo. No les quedó nada por violar, nada. Todo únicamente para perseguir a los opositores. Todo esto solamente estigmatizar a los opositores, que es únicamente para hacerle a los opositores que no ganen las elecciones. No, no. Yo creo que también hubo otras cosas. Y lo veo, al cabo, uno mira con perspectiva y con retrospectiva también, ¿no? Y la verdad es que en aquellos años en que me tocó ser presidenta, sobre todo 2014 y 2015, nos habían declarado la guerra los buitres, ¿se acuerdan? Los buitres que querían cobrar de la Argentina, lo que finalmente cobraron. ¿Se acuerdan que también le decían a todos los argentinos que había que pagarles? Porque de esa manera, si les pagábamos, después iba a venir bonanza, iba a venir mucha inversión. Que después no vinieron fondos para invertir en producción, en generar trabajo, en generar bienestar, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera, a la timba financiera. Entonces, este memorándum, lo de Vialidad, lo de Dólar Futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros. Y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera. Dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irak. Bueno, ahí estábamos escuchando qué clara y necesaria se hace escucharla a Cristina, ¿no? Con estas cosas, porque la verdad, hay que escucharla, Pablo. Es innecesario escuchar esto. No, obviamente. Obviamente, pero aparte de los argumentos contundentes, la pasión con que defiende al pueblo argentino, a la soberanía nacional, frente a, como ella dice, todas las maniobras que se han implementado para, finalmente, para endeudarnos y volver a someternos, ¿no? Es una enseñanza para adelante, de no volver a incurrir en ese tipo de políticas, ¿no? Así que, la verdad que, como siempre, una claridad impresionante. Totalmente, la verdad que se hace muy interesante poder escucharla. Bueno, vamos a continuar, si te parece, Pablo, con los audios que tenemos para compartir con todos nuestros oyentes. Entonces, el que queremos compartir ahora con todos ustedes tiene que ver con las actividades del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que en el marco de los anuncios del bono a jubilados y pensionados, se refirió también a las vacunas y a las políticas en favor de nuestros adultos mayores. Lo escuchamos. Vamos. No teníamos vacunas, no llegaban las vacunas, envenenamos a la gente, pero hoy el 50% de la Argentina, más o menos, por lo menos, recibió una dosis de la vacuna. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? ¿Se acuerdan? Cuando conseguimos las vacunas, y era difícil conseguir vacunas porque faltaban en el mundo, esas primeras vacunas fueron para los adultos mayores, porque eran los que estaban en riesgo. Y a toda la sociedad le dijimos, vamos a vacunar primero a los que más riesgo corran. Y los cuidamos. Los cuidamos del mismo modo que cuando al comienzo de la pandemia les dijimos, por favor, quédense en casa, no circulen, porque el riesgo de contagiarse es alto. Los cuidamos cuando los atendimos en los hospitales que montamos. Los cuidamos cuando empezamos a vacunarlos a ustedes. Y yo hoy tengo la tranquilidad de que más del 90% de los adultos mayores de 60 años están vacunados en la Argentina. Y los seguimos cuidando. Los seguimos cuidando cuando Fernanda atenta, mira cómo son los ingresos de los jubilados, y no deja que esta inflación perversa que hemos heredado carcoma los ingresos de los jubilados. Y los cuidamos cuando no dejamos que las tarifas suban. Y los cuidamos cuando los jubilados que viven en zonas frías les hacemos una rebaja de las tarifas del gas del 50%. Porque estamos cuidando ese ingreso, ese salario indirecto del que hablaba Axel. Bien, muy bien. Muy bien, entonces el presidente, escuchamos allí con estas nuevas medidas en favor de los adultos mayores. Pablo. Sí, genial. Alberto, como siempre también, reafirmando el cuidado de toda nuestra ciudadanía y también el ingreso de la población, pero fundamentalmente de los adultos mayores. Así que tenemos también en la misma línea un audio vinculado al gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con reconocer las tareas de cuidado como aportes en lo que va a ser la jubilación. Tenerla en cuenta también el gran trabajo que se desarrolla en el marco no solo de la producción sino de la reproducción de la vida y las tareas de cuidado. Fernando, Alberto, me parece una medida tremendamente acertada la de darle por cada hijo a las madres de la Argentina un año para que se puedan jubilar. Eso tiene muchos, pero muchos ribetes, muchas aristas. La primera tiene que ver con la desigualdad inmensa que hay en términos de oportunidades entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo. Salarial, de acceso, después de regularización, de tener empleo en blanco. Todo eso es peor y más difícil para las mujeres. Así que yo creo que por un lado está eso que nos toca reparar y culturalmente ir solucionando con el tiempo. Pero por otro lado está la cuestión de que nosotros no podemos permitir que una madre, por haber dedicado parte de su vida a las tareas de cuidado que no están remuneradas, pero miren, un trabajo existe cuando la tarea que realiza cambia lo demás y cambia a los demás. ¿Cómo vamos a decir que las tareas de cuidado que se realizan en los hogares de la Argentina? No son trabajo. No serán remunerados, pero evidentemente son un trabajo que hay que retribuir. La sociedad lo retribuye a partir de hoy. Alberto Fernanda dándole la posibilidad de acceder a una jubilación que se merece, que le corresponde y que el Estado tiene que cumplir. Bueno, muy claro también Axel planteando las tareas de cuidado y bueno, esto es parte también de toda una política de ingresos para la ciudadanía vinculada a lo que se llama el salario indirecto, que no es el salario de bolsillo, pero sí la posibilidad de contar con servicios básicos, la seguridad social y una serie de derechos que también tienen que ver con los recursos que el Estado brinda para poder desarrollar la vida. En ese sentido también tenemos un audio del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Va a haber un bono para hacer un puente hasta que entre la actualización de la fórmula. Me parece central y ahí quiero recuperar un concepto que a veces está un poco olvidado y que tiene que ver con esto que estamos diciendo, que es el concepto de salario indirecto. Permítanme un segundo explicar que lo que uno gana no solo es lo que gana efectivamente, sino lo que deja de gastar. Ese es el concepto de salario indirecto. Uno sabe que a fin de mes o el haber jubilatorio le viene tanto y eso es lo que le entró. Pero una cosa es que le entre esa plata, si está en una Argentina de tarifazos, donde hay 3.700% de aumento de luz, que esa plata rápidamente se licúa por las necesidades que se tienen de pagar los servicios. Y eso no es salario porque no aparece en el recibo de sueldo, pero es salario indirecto porque es plata que dejo de gastar en la luz, en el gas, y es lo que ha resuelto, Alberto, que en una situación tan difícil, de nuevo, no sean los hogares de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires los que no puedan pagar la luz y el gas, que le quede y que le alcance para otras necesidades. Y ese salario indirecto, que también es el de los medicamentos, que no se pagan, 4.000 pesos decías, 4.200 pesos por jubilado, que tal vez no entran como un adicional, pero uno los deja de tener que pagar o peor que ajustar con la propia salud. Bueno, muy bien, con la palabra entonces del gobernador de la provincia de Buenos Aires, cerramos la serie de audios de noticias nacionales y vamos a compartir con ustedes los sucesos de la semana en CONADU, Pablo, porque CONADU se reunió con el Ministerio de Educación, en reunión con el Gobierno Nacional, CONADU impulsó el adelantamiento de la revisión salarial acordada en las paritarias. Así es, sí, sí. Estuvo Carlos Etefeo, nuestro secretario general, en una reunión en el Ministerio y, bueno, tenemos un audio para pasar, para introducir sobre el tema. ¿Lo escuchamos? Sí, lo escuchamos. La semana pasada se realizó una reunión entre los gremios de FEDUN, de FATUN y nosotros CONADU, donde, de acuerdo a lo que habíamos solicitado a la Secretaría de Política Universitaria y al Ministerio de Educación, se decidió adelantar la revisión de la paritaria que estaba prevista para el mes de septiembre, adelantarla al mes de agosto. Esto se hizo en función de que, cuando se firmó la paritaria a finales del mes de abril y principios de mayo, la inflación prevista era de un 29% y el acuerdo salarial alcanzaba de 35 cuotas que terminaban en el mes de septiembre. Hoy la inflación, que no se ha detenido, si bien va disminuyendo, pero de forma muy, muy gradual, no permite mantener esa pauta inflacionaria y hoy la pauta inflacionaria, inclusive aceptada por el gobierno, está en alrededor del 40%. En función de eso, se le solicitó al gobierno, le solicitamos los tres sindicatos, el adelantamiento de la paritaria al mes de octubre, es decir, que en octubre cobremos el 35% de aumento, y durante el año el aumento sea del 45%, es decir, un 10% más. Y con una revisión en el mes de diciembre y otra en el mes de febrero. El gobierno se anunció, anunciamos en esa reunión, acordamos, un adelantamiento de la paritaria de septiembre a agosto, y también se decidió avanzar en cuestiones pendientes que tenían que ver con un programa de ascenso de categoría de los docentes que son ayudantes de primera a jefe de trabajo práctico, esto les representa no solamente la mayor categoría de trabajo, sino también un aumento salarial, y un programa de desprecarización, es decir, de nombramiento de pase a planta de docentes contratados y docentes a honor. En el día de hoy tuvimos una fe, tuvimos una reunión, se continuará la semana que viene, estuvimos viendo los números, un relevamiento que había hecho la Secretaría a nivel nacional de las dos cuestiones, de los ayudantes y de los a honor y contratados, nos dieron toda la información, estuvimos haciendo un primer aproximamiento, una primera aproximación y vamos a seguir discutiendo en la semana entrante. También se va a realizar en la semana que viene una reunión de la Comisión de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud, donde vamos a evaluar cómo, en función del avance de la vacunación que se viene dando en todo el país y del mejoramiento de las condiciones que establece la pandemia, podamos, aunque sea en forma parcial, pero ir viendo la posibilidad de aumentar la presencialidad en las universidades. Pero para esto, y haber dado cuenta de que, bueno, la Argentina tiene lugares muy diversos con distintas condiciones donde se va dando la pandemia, así que no es lo mismo en todos lados, distintas jurisdicciones, distintos tipos de universidades, inclusive las distintas carreras que se dan en las universidades, tenemos que por lo menos hacer un planteo a nivel nacional que permita después en cada uno de los lugares de trabajo, con ese paraguas, ir adecuándolo y poder garantizar de la mejor manera posible que esta vuelta a la presencialidad no signifique un perjudicio en la salud o en las condiciones sanitarias de la población universitaria. Bueno, ahí la palabra entonces de Carlos de Feo, secretario general de CONADU. Vamos a compartir ahora con ustedes, Pablo, si te parece, que se realizó una nueva jornada del ciclo federal de cultura con Adela Noriega, del gremio de SIDUNT. Sí, así es, la verdad que fue una charla muy interesante del ciclo cultura con Adela Noriega, de la Secretaría de Cultura de CONADU, y la verdad que cada vez salen mejor, digamos, es impresionante, así que si te parece, vamos a escuchar el audio. Hola, soy Silvana Franco, responsable de la Secretaría de Cultura de CONADU, y en primer lugar quería felicitar a SIDUNT, contarles que la charla, la conversación que tuvo la compañera Adela Noriega, que es secretaria de Cultura de SIDUNT, el gremio, el sindicato de docentes de la Universidad Nacional de Tucumán, con un referente cultural, una referente cultural elegida por nuestro gremio compañero, la doctora Carlota Beltrame. Fue realmente sumamente interesante, nos tuvo cautivados a los que estábamos tanto adentro de la reunión vía Zoom, organizada por CONADU, más de 40 personas ahí, como desde el Facebook, desde el vivo transmitido, una conversación en la que la doctora Beltrame, docente, investigadora, artista visual, premiada nacional e internacionalmente, nos mostró su trayectoria como trabajadora visual, como investigadora de las artes visuales, y su compromiso con justamente las artes, las artes enlazando poética y política. Realmente un encuentro que enriqueció a todos, a todas, que nos dejó con ganas de más, y que nos hermana con los compañeros docentes de, en este caso de Sidiunt, pero que, bueno, vamos a seguir realizando a lo largo de todo el año con el resto de los sindicatos de base de CONADU. En este ciclo que hemos dado en llamar, este ciclo de conversaciones federales que llamamos CONADU Es Cultura. El radar de los trabajadores y las trabajadoras es la Intersindical de Cultura. Participamos desde CONADU del 2019, junto con Fedúa y Adai, y todos los años realizamos para niños y para jóvenes. Este año la propuesta es virtual, pueden revisar toda la programación en el sitio radarintersindicaldecultura.com, van a encontrarse con, van a encontrarse con obras de teatro, talleres de danza, talleres de canto, talleres de pop dance, talleres de rap, talleres de teatro, talleres de arte de reciclado, realmente una oferta muy amplia y de mucha excelencia con grandes, grandes profesionales del medio. Totalmente gratuita para nuestros hijos y nuestras hijas y jóvenes también, adolescentes. Así que es muy recomendable y es una muestra de la voluntad de tantos gremios, de tan amplia extracción laboral, unirse para demostrar que nuestra lucha no solo es por el salario y por las condiciones de trabajo, sino que nuestras condiciones como seres culturales tienen que ver también con todo un universo que nos construye identidad, libertad, creatividad. Así que Radal, Intersindical de Cultura, visítenlo y aprovechen sus cursos. Bueno, la verdad un orgullo lo que viene desarrollando la Secretaría de Cultura de CONADU y la propuesta de Radar, que está también en nuestras redes, todo el cúmulo de actividades y propuestas para las vacaciones de invierno. Así que, bueno, ahí se puede consultar también cotidianamente. Y por último queríamos comentar que a raíz de los 2.000 días de Milagro Sala presa, la semana pasada, una delegación de CONADU fue a visitarla a Milagro en Jujuy. Hoy se cumple en 2011 días desde que Milagro Sala está presa. Y le mandamos un fuerte abrazo y acompañamiento en el reclamo de Libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos de nuestro país, que independientemente de que haya cambiado el gobierno, la justicia todavía tiene en muchos lugares resabios que hacen que no se puedan generar los derechos necesarios para una serie de compañeros. En ese sentido, Noelia Naranjo, nuestra compañera de SIDUNCU, tiene unas declaraciones contando la experiencia de lo que fue la visita a Milagro allá en Jujuy. Buenas tardes, mi nombre es Noelia Naranjo, soy del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, SIDUNCU, y bueno, comentarles que hace una semana, el 8 de julio más precisamente, pudimos viajar a Jujuy en el marco de la caravana por Milagro Sala, cumpliéndose 2.000 días, digamos desde que está presa, como decimos presa por luchar la compañera, y como CONADU participamos de esa caravana, llegamos hasta Jujuy, pudimos reunirnos con ella y compartir diálogos múltiples, un análisis de la coyuntura nacional, de lo que estaba pasando, y también de los desafíos de todo el campo nacional y popular, del feminismo también, en relación a este contexto que estamos atravesando, sin ninguna duda, complejo, entre la crisis económica, la crisis sanitaria, y bueno, crisis social también, en muchos planos, pero que bueno, que entendiendo que desde la militancia y desde la organización popular, podremos hacerle frente. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos a Noelia, a la compañera Noelia Naranjo, contando su experiencia en la visita a Milagro Sala. Bueno, Pablo, aquí terminamos entonces el recorrido de las noticias nacionales. Sí, lo que sí queríamos, Virginia, lo que sí queríamos cerrar es con algo muy reciente, la triste noticia del fallecimiento del rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello, un hombre, un gran compañero, un gran militante, nuestro secretario general, Carlos de Feo, militó en los 70, con él, digamos, y bueno, esto es un triste, es una triste noticia, le mandamos las condolencias a todos sus familiares, a la comunidad universitaria de Río Negro, y bueno, a pesar de, de bueno, de los distintos roles, y los distintos posicionamientos que uno pueda tener, enviarle un gran saludo y recordarlo, como una figura muy importante en la construcción de la universidad pública, ¿no? Esto fue muy reciente, fue hoy mismo hace unas horas que nos enteramos, y bueno, mandarles un, nuestras condolencias a la familia y a toda la comunidad universitaria, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, con este saludo, cerramos este primer bloque de noticias nacionales, y de la coyuntura universitaria. Hacemos la primera pausa, y luego venimos con la primera entrevista.